¿No hubo beso o no hubo beso? ¡Sí, hubo beso! ¡Ahhh! 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 ¿Cómo se hace un sueño? ¡Ehhh! ¿Cómo caminas? ¡No! ¡No! ¡Segresen! ¡Segresen! ¡Eh! 200.000 likes en este video y que 100.000 personas se suscriban si quieren que... Saber si hubo beso. ¡Segresen! El día de hoy estamos en las oficinas de Go Do 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 y pues nos vamos a mostrar un poquito de lo que hay dentro. ¿Qué se estrena Mi Primer Amor? A ver, el outfit. ¡A la 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 la! Miren, 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 el manchero de mí. ¡Uh! Vamos a estar por acá. A las 5 se estrena nuestra canción Mi Primer Amor. Y... A ver qué choc. Si no lo han escuchado, pues corran a escucharla. ¡Sí, mi sargento! Pueden utilizarla ahí en real, en short, en la de bitch. Y etiqueternos para nosotros poderlo recibir. Acompáñenos y a ver qué sucede y qué nos encontramos por las oficinas de... Go Do Do Do. ¡Eh! ¡Concentra, concentra! ¡Esto lo tengo que ver! Oigan, y estamos acá en las oficinas de Go Do Do Do. Miren, la tremenda mesa. Necesitamos unas... Allá unas cámaras que nos están grabando. Leila, Jeffrey, Mike, Pico, Romar, Abapi, Sandra, pues ahí como personitas de Go Do Do Do. Y bueno, a ver... Qué ruedito... Bueno, ahorita nos vemos porque tenemos que poner atención. Muro de negocios... Y bueno, llegamos a un spot acá de YouTube Música que está muy fachero. Aquí vamos a hacer el live. Tienen que ver en el live. Dejen aquí abajo en los comentarios. ¿Está bien? ¡Ay, hola! Vamos a reaccionar al video de Mi Primer Amor. Y pues, también no estamos solos. Estamos aquí con... El pico que también va a reaccionar con nosotros. Leila, con el chico, con el chico. Estamos con toda la banda. Entonces, vamos a reaccionar al videoclip de Mi Primer Amor. A ver qué tal. También está mal. Sí, pesa. ¿Y qué? Gracias. Me aguanté no ver el videoclip porque dije... Yo lo voy a ver con todos ustedes. Yo estoy muy emocionada también porque... Ahora sí nadie lo compartió el video. Y nos lo han compartido a nosotros. O sea, no sabemos ni de qué pasó. ¿Qué tienes que decir? Que nos pueden ser... Que esperen el videoclip. De amor, de amor. Y que estén con el trance. ¡Vale! ¡Live! 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 ¡Hala! Susfírense ahí. ¡Hola! Estamos muy emocionadas. Muy integradas. ¡Live! 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 Pueden en los comentarios quién es su primer amor de Maika. ¡Live! 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 No se hizo nada hasta que lo vean. Pau se voltea. Espera, espera. Si quieren, nos vamos. Si quieren, nos vamos. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. ¡Ehhh! 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 No, ni, dos, tres. Yo voy, yo voy, yo voy. Una, dos. ¡Ehhh! ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Ehhh! 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 y el amor bueno ya estamos listos para reaccionar el video de mi primer amor ya lo vimos pero no lo vimos con tanto detalle pero los detallitos y si tuvieron peso ellos dos en la última parte cuadro por cuadro se va a revisar intro fachera ay me encanta eso como animación ahí se capta que Tony y trae otro look según yo no se veía la mal pero me gusta más pero ahorita no me disgustaba el librito pero creo que si se ve mucho mejor a mi me gustaba para mi yo creo que de todos ha sido quien mejor se ha visto con el librito a mi me encantaba vamos a seguir viendo estamos en que quería que alguien me contara que ahora damos estoy enamorado se hace fachero se hace fachero ay tú quieres hacer la toma fachero yo dije que se hace y Pau dice que esta no por nada esta cantando esto Tony como un perrito ay me traiga mame Benji ¿qué tal? sus llamadas están cortes Benji y Ben ¿tienen ser esos macheros? en clase brava ahora Benji ahí tenía otro look si 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 me ven con esa chamarra no pregunten donde deben ser si me ven con esa chamarra si me ven con esa chamarra si me ven con esa chamarra ¿qué le pasó a Luigi y a mi a Harrison? pasaron muchos años el fandom a ese no nos va a dar el beso seguimos viendo esto y eso eso y eso ¿qué le pasó a Luigi? no, pero Luigi trae un look ay ponle pausa por favor es verdad Diego me hago el fachero ay ya se ha enamorado ya no es MiG es la MiWin no es cierto no es cierto es mi amor 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 se van a casar ¿qué es eso? que es eso que es eso ahí vemos una pareja casándose me gusta mucho estar tomando dentro Piku ¿cómo camina? no regrese hey Piku a ver Piku vio algo a ver, a ver, estamos esperando ahí ahí ¿qué viste Piku? un beso esta cosa es real hijo ¿por qué no salió ahí bro? ¿por qué? ¿por qué? ¿lo tapó? ahora que se lo den ahorita beso beso papi es más exigente que el palo papi es más exigente que ustedes bro Javi volteate que no veas nada va a llegar con el globo Javi ahorita bueno, ¿cuándo van a revelar las fotos detrás del globo? no vola no vola como toalla una toalla por ahí había un trono hay que buscar con los editores hay que llegar a la mesa del like no 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 ponemos cámara lenta y no se ve el bar no se ve el bar aquí solo tres personas saben la verdad una es Piku y una esluya a ver, ahí no me veo ¿qué tal? ¿qué opinan cada uno de ustedes? yo opino que si hubo eso bueno, ellos ya solo lo saben ellos tres pero que estuvo muy bueno el videoclip yo digo que dejan una meta de likes para que digan la verdad una meta de likes, a ver bro, deja una meta de likes yo quería que fueran a decir una meta de likes uno, si el beso 200.000 likes en este video y que 100.000 personas se suscriban si quieren que saber si sigo beso bueno, bueno a ver Pau, ¿qué opinan? yo opino que estuvo muy bonito el video mi parte favorita fue cuando los viejitos se besaron y que está muy bonita la canción para dedicar que así se la dedique no hace como que el papá 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 yo opino que la canción está muy bonita me encantó el videoclip y del beso eso no se dice no tiene nada bueno, yo opino que quedó muy cool la verdad, sí quedó muy lindo llevábamos mucho tiempo sin sacar esa canción se hace el pachero entonces, sigan escuchando en todas las plataformas digitales oigan y cambiamos de sitio pero bueno, hasta que vamos a dejar el video siganos en todas nuestras redes sociales si no hayan ido a ver el videoclip de Mi Primer Amor corran a verlo y escuchen la canción y ponganla en sus piezas gracias por todo el apoyo estamos en tendencia gracias por el primer millón de Mi Primer Amor si hayan escuchando hagan ahí unos trends, edits lo que ustedes quieran y etiquétennos y pongan en los comentarios si ustedes descubrieron si suben eso o no exacto entonces, pues bueno, también corran a comprar todos los boletos de las ciudades donde vamos a estar en la primera etapa del Evolution Tour ya quedan poquitos boletos así que aprovechemos el seco y chicos, ya está disponible el audio de nuestra canción Mi Primer Amor en Tik Tok así que corran a hacer su trend utilicen el audio y etiquetenos estaremos recibiendo pues bueno, nos vemos en un próximo video chau 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 Gracias por ver el video.